¿Qué es el celíaco? ¿Qué es el celíaco? Decime cuál es el síntoma. ¿Qué hace? ¿Come? No, no, no. Decime él come. ¿Qué más le produce? ¿Puedo decirle que venga o no? ¿No querés venir? No, pero no lo leí. ¿El visa? Sí. ¿Cómo te llamás? En mi alumno. Ah, tu alumno. Vení, mi amor. ¿Cómo te llamás? Auca. ¿Eh? Auca. Auca. Escuchame. Mirá. Cada vez que vos comes, sentís diarrea, sentís dolor de estómago y eso. Bueno, te voy a decir algo a ver si te resuena esto interiormente. ¿Te pasa muchas veces que sentís una emoción que tiene este lenguaje determinado? ¿Tengo lo que no quiero? ¿No tengo lo que quiero? ¿Sí? ¿Lo vivís en tu familia? ¿Sentís de alguna manera que tu padre te ha dejado de lado en algún momento? Bueno, ¿recordás alguna situación que te venga ahora a la mente en donde hayas sufrido, te hayas guardado y lo hayas vivido en soledad, eso que sentías y que sentías que te habían dejado de lado? ¿Qué se te viene? ¿Qué se te viene, Silvio? Es la liberación. Se te va a la celia química. ¿Qué es tu papá? Mi papá le... Hay que liberarse, hay que sacar para afuera. Que mi papá se vaya con mi hermano y a mí no me quiera. Bueno, mirá, eso es tu sufrimiento. Eso te lo guardás, nunca lo decís y nunca lo expresás. La harina representa el padre, el trigo. Cada vez que comas... Mirá, ¿recordás alguna situación placentera con tu padre de comer asado? Es lo que más te gustaba, ¿no? El pan. El asado. Pero lo que más te gustaba es estar al lado de tu padre que hace asado y vos comiendo pan. Eso es lo que quedó registrado en tu inconsciente. ¿Me seguís? ¿Te acordás de eso? El pan. Te gustaba mucho compartir con tu papá y el asado. Cada vez que comes pan y harina, se te inflaman los intestinos. Los intestinos se encargan de discriminar o no discriminar. Son los únicos órganos que se encargan de discriminar o no discriminar. Y son los órganos relacionados con la chanchada, la traición, la cagada. Vos te sentís muchas veces cagado por tu hermano. ¿O no? Pero no lo podés decir, no lo podés expresar nunca, te lo guardás. Entonces tus intestinos son los que se inflaman cada vez que comes harina. ¿Te das cuenta? Entonces, me siento discriminado por mi padre porque siento que me deja de lado por mi hermano y a la vez siento que mi hermano me caga con mi padre y me caga con todo lo que yo siempre quiero. Tengo lo que no quiero, no tengo lo que quiero. Eso es. Ahora ya lo sabés. Gracias.